Un día a lo trópico ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Pero presentó la imagen de la Virgen María Reciosa virgencita y el niño se persina y besa su medallita Pero presentó la imagen de la Virgen María Reciosa virgencita y el niño se persina y besa su medallita ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño corriendo regresa a su casa alegre y sonriendo Le dice a su mamita, mami Mira lo que me encontré 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 La maraciglia Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Verde Katherine ¡Ay! El niño se tocaba a mí si se llevó su medallita El niño se tocaba a mí si se llevó su medallita Llegó, le digo al padre, con mucha disciplina y colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Llegó, le digo al padre, con mucha disciplina y colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María ¡Ay! El niño se tocaba a mí si se llevó su medallita Y arrodilló el niño y al padre le dijo Llegó y se metió la manita al bolsillo, padre ¡Dire lo que me encontré! ¡Dire lo que me encontré! ¡Dire lo que me encontré! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.